En el marco de la pandemia global por el coronavirus y las medidas recientemente informadas por el gobierno nacional para contener la expansión de la enfermedad en nuestro país, recibimos a Daniel Godoy, médico, director del área de salud del Instituto de Estado y Participación de ATE. Bienvenido, Daniel. Gracias. Bueno, primero lo último, que estás viendo de estas medidas que anunció el presidente Alberto Fernández, estarían por anunciar otras medidas complementarias, pero ¿cuál es el análisis que hacen desde la salud de esta batería de anuncios? Nos parece que son muy adecuadas a la situación. Digamos, habría que hacer una pequeña reseña de cómo la información oficial y legitimada está interpretando esta fase de la enfermedad o la enfermedad en esta fase, digamos. Hoy estamos en una pandemia de alta contagiosidad y baja letalidad, por decirlo de alguna manera, con una geografía bastante definida, en el norte-sur, digamos, y con dos epicentros nuevos en Europa, como son Italia y España. Estamos asistiendo a un evento epidemiológico nuevo, con un comportamiento viral, en términos particulares y en términos de comportamiento general, sobre la que estamos aprendiendo. Todavía no la encontramos, o no se la encuentra, digamos, para decirlo más apropiadamente, explicación a todos los interrogantes que surgen en ese sentido, y podríamos enumerar muchos. El tema de los niños, el tema de disparidad, frontera de por medio de países con distintas repercusiones sanitarias, distintas tasas de letalidad. Pero sí estamos con esta enfermedad nueva, o con este serotipo, digamos, de coronavirus que está diseminándose, en plena fase de ascenso, a nivel global, digamos, con algunas experiencias a leer, el caso de, básicamente, de todos los dispositivos que puso en marcha el gobierno chino, que fue el epicentro, digamos, del principio de la enfermedad, y lo que, mirando las repercusiones de otro polo de comportamiento institucional y político, como es el gobierno británico, y las repercusiones que se están dando a todo nivel en Italia y en España, fundamentalmente. En ese sentido, en Argentina y en la región, o sea, formamos parte de esa geografía de la pandemia, en Latinoamérica los casos son ostensiblemente de menor intensidad, más o menos respetando el comportamiento que hasta ahora se ha dado. Sí, digamos, en los lugares donde creció, creció con medidas tardías, entre otras cosas, se está interpretando con medidas tardías, con debilidades flagrantes del sistema público de atención o del sistema de atención en general. Volviendo a la pregunta, creemos que las medidas son adecuadas en este momento de la enfermedad, donde tenemos una estacionalidad también distinta a nosotros, y con el objetivo de evitar la masividad en dos sentidos. Por un lado, para ahorrar vidas, para ahorrar costos de atención, y también para ahorrar un colapso, digamos, previsible, si hay una curva aguda del número de casos de los sistemas de atención. Eso es una cosa que hay que analizar. Así que nos parece que hay un conjunto de medidas muy pertinentes. Podríamos decir que después de una semana, dos semanas de vacilación del Gobierno Nacional, que fueron muy ostensibles, ahora no solo se está comunicando mejor, sino se está actuando mejor. En una situación muy dinámica. Hoy tenemos entre 50 y 60 casos, 56 según el último reporte. La mitad de ellos en el área metropolitana, con la mayoría, todos o casi todos importados, o de contacto estrecho con viajeros y con dos muertes. Así que, en ese sentido, tenemos una actitud como organización de estar mirando con satisfacción las medidas, y por lo tanto, siendo parte de la replicación de esas medidas que se están tomando. Incluyen la suspensión de clases, por supuesto, no lo habíamos mencionado, las licencias para personas mayores de 60 años, el cierre de fronteras para viajeros que quieran ingresar al país. Vos mencionabas algo que hemos escuchado en los últimos días mucho, que es evitar que se sature el sistema de salud, que estas medidas tienden a diseminar el ciclo de contagios, por lo menos en el tiempo, para que no se saturen los sistemas. ¿En qué condiciones está nuestro sistema de salud? Venimos de cuatro años muy complicados, en los cuales, por ejemplo, como ícono de lo que fue la política sanitaria del gobierno anterior, se había degradado el ministerio a la categoría de secretaría. ¿En qué condiciones está nuestro sistema como para hacer frente a una situación como esta? Bueno, ya hemos hablado al respecto, pero bien viene al respecto de esta oportunidad. Nuestro sistema de salud no viene solo por la contingencia Macri, digamos, donde se le infligió agresiones muy fuertes a la capacidad resolutiva del sistema de salud argentino. Si no, venimos con algunas cuestiones estructurales, la fragmentación, la brecha entre provincias, provincias con mejor capacidad de respuesta, el sector público y el resto de los subsectores, disociados, mucha precarización laboral, planteles incompletos, capacidad instalada obsoleta y o desactualizada, estructuras edilicias fuertemente en dificultad. O sea, tenemos una situación estructural y continua que viene de décadas, y tenemos una situación particular que salimos de la época de la era Macri, como decís, con despido de personal, con cierre de programas, con una desfederalización del sistema, con programas verticales y territoriales que se han discontinuado, con un desfinanciamiento y un abandono del sistema y una degradación institucional. Esas dos cosas hacen que hoy el sistema no esté en las mejores condiciones para atender la situación, pero que en este estadio y en un ámbito co-gestionado y democratizado de gestión de crisis entre el gobierno y las fuerzas civiles, digamos, que incluye los sindicatos, las organizaciones de la sociedad, se pueda mejorar esta situación. Estamos a tiempo, pero estamos hoy por hoy, si la situación fuera peor, estaríamos en peores condiciones. Hoy lo que se ve es una saturación del primer nivel de atención, producto de las consultas sintomáticas, por decirlo de alguna manera. Lo que se está dando en otros países es una saturación del tercer nivel de atención, de la capacidad instalada para ventilación asistida y demás. Se están tomando medidas para organizar la demanda y las consultas institucionales. Se puso en marcha teléfonos para consulta telefónica. Esto no dio todos los resultados y ahora se está organizando más andaribeles de funcionamiento hospitalario diferencial para febriles y osintomáticos con el resto de la sociedad. Así que bueno, me parece que estamos en un buen momento. Hoy tenemos una convocatoria a la tarde del Gobierno Nacional, donde empezamos a plantear algunas de las cosas que a nosotros nos parece que hace falta para eficientizar la capacidad de respuesta del sistema. Pero también hay una conclusión ya, Vox Populi, que es una vez más, digamos, en una situación de crisis sanitaria, el sector público es el que termina dando cuenta de la situación, un sistema público no sólo agredido por las gestiones institucionales, sino también agredido en el imaginario de la gente de que se le ha metido en la cabeza de que lo público es un elefante caro e inútil, y que los trabajadores públicos somos algo así como un problema para la sociedad. Y sin embargo, son o somos los trabajadores de la salud, enfermeros, técnicos, profesionales, los que le estamos poniendo el pecho y donde decae buena parte la responsabilidad de que esta crisis no se desmadre. Te iba a preguntar eso porque hasta memes se hicieron a nivel mundial. Si algo, cuando termine toda esta situación, o por lo menos la etapa más compleja de toda esta situación, si algo va a quedar en claro es la importancia del Estado para contener este tipo de contingencias, ¿no? Sí, eso, viste, pareciera como que es una verdad, pero después volvemos a circuitos, circuitos, digamos, a ver, tenemos memoria del H1N1, o sea, en la memoria colectiva los problemas del paludismo, los problemas del jantavirus o otro tipo de enfermedades así con volumen colectivo, digamos, de morbilidad, siempre decantan en el sistema público y es el que define si estos problemas, en buena parte, no del todo, pero si estos problemas se resuelven adecuadamente o no. Pero, bueno, después el circuito de la desestatización, digamos, de la salud es un proceso que viene de carrillo a esta parte, digamos, y que ha sido permanente. Muchos creemos que en cada crisis hay una oportunidad y hoy nosotros vamos a plantear no solo medidas de coyuntura, sino medidas de reestructuración refundacionales del sistema público que queden, estamos planteando que los planteles que faltan es un problema para atender la crisis, que la precarización laboral es un problema para atender la crisis, la brecha que hay entre Formosa y Capital para atender la crisis, para poner un ejemplo, dos ejemplos opuestos, es un problema que no poner en un nivel de maximización la producción pública de repelentes y de jabón o alcohol en gel para poner a disposición de la población es un problema que no hay que ponerlo en manos de la especulación, sino de la producción pública. En fin, a raíz de la crisis el planteo es no solo entender esto del sistema público, sino la posibilidad de ponerlo de pie y dejar algunas líneas anotadas para cuando esto pase debatirlas con un sentido de oportunidad y de honestidad política. ¿Las prepagas están jugando de alguna manera particular en esto? No, hoy por hoy la mayoría de la atención va al sector público, los protocolos son de cumplimiento obligatorio, por lo tanto sector público y privado están cumplimentándose de manera parecida, las condiciones de los ámbitos de trabajo sí son diferenciales entre los sectores públicos y privados, pero yo creo que hoy por hoy está haciéndose un llamamiento a un abordaje intersectorial y colectivo de la situación. Hoy la convocatoria me parece que es muy pertinente del gobierno nacional a los distintos sectores para ver qué cada uno puede hacer y en ese sentido nos parece que hay dos modelos contrapuestos de gestión de crisis, un modelo vinculado con los expertos y un modelo vinculado con la participación social y la democratización de la gestión de la crisis y nosotros vamos a pedir hoy no atender tanto la recomendación de los expertos, sino también escuchar la voz de las organizaciones sociales y la operacionalización de las recomendaciones, de los cuidados y de cortar el circuito de contagiosidad a través de las distintas formas de organización social como son los sindicatos, los clubes y otras formas. Vos lo decías antes, es un problema muy dinámico que va moviéndose minuto a minuto. Pero hasta hace algunas semanas lo que escuchábamos mayormente era que el dengue y el sarampión eran problemas más graves en nuestro país, por lo menos. Hoy parece que eso va ganando lugar, esta enfermedad, este tipo de virus y parece que hay que prestar atención más que nada principalmente a esto o estas otras dos enfermedades también siguen siendo un foco de atención importante. No, no, no. Nosotros el planteo que hacemos es que la crisis sanitaria que hay en la Argentina incluye dengue, sarampión y una eventual amplificación del fenómeno coronavirus. Si estudiáramos los números, los niveles de contagiosidad, incluso las tasas de letalidad, podríamos hacer comparaciones que a mí me parecen inconducentes en tanto puedan generarse dilemas hacia el interior de la interpretación sanitaria. Yo creo que hoy todo eso convive en un solo marco de crisis sanitaria, en el NEA y acá en el área metropolitana el caso del dengue es un problema muy severo y para prestarle mucha atención, el caso del coronavirus por cómo se está conformando el mapa planetario también hay que darle atención. recordemos que, por ejemplo, ayer Italia tuvo una cantidad de muertos cerca de 2.000 y hay otros casos que no hay que olvidarse como, bueno, como es el drama de la pobreza y sus consecuencias, las infecciones respiratorias estacionales y el sarampión como una reposición, sí, de la última fase neoliberal donde hace décadas que no teníamos sarampión y ahora con un retraso de los niveles de cobertura de vacunas y la disponibilidad de vacunas se ha repuesto esto como una enfermedad que está volviendo a aparecer en escena. Yo lo que creo es que no hay que hacer interpretaciones de tipo de dilemas, acá de lo que se mueren los chicos, bueno, también se mueren, digamos, hay que... y hay que en todo caso inaugurar un nuevo momento de, digamos, de fortalecimiento del sistema de atención, de gestión participada con las fuerzas sociales, de reducir las asimetrías entre las provincias, de refundar un sistema más federal y universalista y de poner en su máximo nivel la potencia del sistema público para que pivotee sobre los abordajes sanitarios que se vayan presentando. Esta es la postura que le van a llevar al gobierno hoy como sindicato, que también han tomado medidas hacia adentro, puertas adentro del gremio, ¿no? Sí, ahí hay dos situaciones. Por un lado nosotros tenemos una responsabilidad, en el sindicato pasa mucha gente y trabaja mucha gente, y por lo tanto tenemos ahí una responsabilidad en el eslabón de replicabilidad de la situación, por lo tanto hay medidas de control preventivo, sobre los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras para cuidar su salud, digamos. Y por otro lado, para facilitar el rol social que los compañeros y compañeras tienen en sus casas, se suspenden las clases y hay que cuidar a los chicos y a las chicas, y entonces hay que facilitarles que puedan no concurrir al trabajo. Entonces, cuidar la salud, vernos como un ámbito de la sociedad que pueda servir a que no se disemine la enfermedad y facilitar que el conjunto de compañeros y compañeras, no solo trabajadores del sindicato, sino el resto de los trabajadores públicos, puedan dar cuenta de las recomendaciones del protocolo, es lo que nos ha llevado a tomar algunas medidas hoy como licenciar a los mayores de 60 años, a los que tienen problemas preexistentes o coexistentes de infecciones respiratorias, inmunodepresión, etcétera, etcétera. Licenciar obligatoriamente los que hayan regresado de algún viaje, o que sean sintomáticos con recomendación de aislamiento o en su círculo familiar, flexibilizar la dinámica de actividades en las oficinas para que haya menos gente amontonada, discontinuar las actividades masivas de más de 50 personas, y bueno, fortalecer obviamente el acceso de los compañeros y las compañeras a los elementos de la prevención, como son la limpieza, el agua, el jabón y el alcohol en gel. Así que eso ha sido como una batería de medidas, habilitar el teletrabajo para que los compañeros puedan también desarrollar sus tareas de su casa, donde sea posible. Y evitar la circulación. Claro, sí, pero básicamente también que puedan cuidar a sus pibes y a sus pibas ante la suspensión por 15 días de las clases. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos. Nos vamos a tener que estar encontrando a la brevedad seguramente para analizar cómo va avanzando esto. Dale, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.